Mano dura, mano dura. No le hace que sea Noche Mexicana. No importa, o sea, el hecho de que se dé esta celebración de Noche Mexicana por la independencia de México no quiere decir que tenemos que ser nosotros tolerantes en algunas cosas. Se puede tolerar hasta cierto punto algunas acciones, pero la conducción de un vehículo automotor bajo efectos de bebidas alcohólicas, ya de cierta manera rebasando los límites que están permitidos, pues tendremos que actuar. O sea, no por eso quiere decir que tendremos que ser benevolentes. Se aplicará la ley como deba de ser y en los momentos que deban de ser. Alcohólicos estarán operando los dos móviles que se tienen y el, bueno, el fijo, los dos fijos y el itinerante que tiene el director, para que si en algún momento los dos fijos están saturados para hacer alguna prueba en otro punto, pues ella lo determinará para esa movilidad y atender precisamente las necesidades. Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy prudentes, ¿no? No solo, la fiesta no se va a dar solo aquí en la plaza, es en toda la ciudad, porque pues va a haber noches mexicanas, hay muchos negocios que se dedican al tema de la diversión. Háblense de antros, bares, cantinas, que ofrecen algunas promociones de noche mexicana. Y bueno, la gente que determine venir a la plaza a disfrutar del evento que va a haber acá, como el grito y el artista invitado, pues estaremos nosotros atentos, vigilantes acá, pero sin olvidar que también tengo otras áreas de responsabilidad, como lo puede ser al norte, al sur de la ciudad, donde están este tipo de negocios, y que estaremos también determinando ya un operativo de manera conjunta en ese sector, precisamente con este tipo de equipos, que en algunos de los accesos que ya se manejaron, pues habrá revisión de personas al ingreso precisamente a la plaza, y que para nosotros sea una zona estéril, de que no vaya a ingresar alguien armado, con cualquier tipo, arma de fuego, arma blanca, y que pueda, en su caso, poder ocasionar alguna lesión o algún daño, algún integrante de las gentes que puedan venir. Ya después de los años, pues la gente tiene esas ganas de divertirse, pero los años anteriores, puede ver que sí se hacían ese tipo de revisiones, ya se estableció un nuevo formato de trabajo, no tenemos alertas, o sea, no debemos descartimar en el tema de la seguridad, debemos estar siempre atentos y nunca bajar la guardia en ese sentido.